La pregunta del día de hoy en el Caribe Whatsapp ¿Crees en lo que dijo Caballito Hurtado con respecto a Yosmery? A la tombita, a la ex PDP Queremos saber qué es lo que nos dicen en el Caribe Whatsapp 900207785 Escucha, el primer comentario del Facebook, mi estimado Marco ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La señorita Jake S.G. La mujer lo mandó Claro, obviamente la mujer lo mandó a que vaya a declarar Sin saber que iba a quedar peor de lo que ya estaba Mira, las chicas, las chicas en las redes sociales se lo están pero bajando el caballito Dice, Esther Pacherra, dice, poco hombre, ¿quién le cree? El hombre dice, no, no, hasta morir y además lo jura, nadie lo embrujó Estaba con la esposa al lado de la cámara Bagalli dijo, ahí estaba Paola La señora, Paola Fuertes se llama, ¿no? Rosa Rosa Fuertes, ¿no? O Fuentes Fuentes Perdón, Marco, tengo un problema de oído Acá, por ejemplo, Esther dice, poco hombre, ¿quién le cree? El hombre dice, no, hasta morir Eso lo acabo de leer, Esther Ah, ya El problema del oído Están reafirmando lo que es Ah, ya, ya El problema del oído soy yo Sí, sí, se contagia el agua Y escúchame, acá Acá, por ejemplo, me dice, todo es pura farsa Dice, el hombre es así, miente hasta que consiga que lo perdonen hasta llora Si la mujer que lo cree pierde es verdura O sea, hasta que ya sabes que voy a abrir mi segmento y mi YouTube No, no, me voy a ahorrar todo lo que tengo Tengo tanta cólera ahorita mismo Estoy roja de rabia, estoy harta ¿Sabes qué? Ustedes dos Voy a dar su excelencia para que lo saquen Ya, hombre, tenían que ser desgraciados Dice por acá La verdad es que todos los hombres somos perros ¿Quién lo ha dicho? Es sincero Ese hombre me cae bien Porque ese hombre admite Bueno, obviamente no vamos a generalizar Hay hombres que no son así Claro Pero él es transparente No, son perros, pero Ese hombre dice, soy perro, está bien Claro, pero hay diferentes razas, ¿ah? Eso sí Exacto A ver, ¿por qué no dejas un nombre? A ver, ¿por qué no dejas un nombre? Exacto Hay perros que ladran y otros que muerden Vamos A ver A mí me gustan de los que muerden ¿A ti? ¿Tú qué tipo de perro eres, querido amigo? Yo soy un, este, un Westy No, pero ¿muerdes o ladras? Muevo la cola A todos Sin excepción Marjito, ¿qué tipo de perro eres? Ay, yo, ¿qué seré? ¿Cuál es el que más come? Pero es un roadway Haciendo gordito, haciendo gordito Uno comelón A ver Vamos con audio por aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí va Hola amigos de la caribeña Hola Saludos de Cagna Sí, en parte se está mal lo que ha hecho No el pata O sea, para zafar la cola Le dice eso, ¿no? De que me ha hecho brujería Era un momento de calentura Pero Su mujer ahora busca como sea que lo perdone Ojalá que no lo haga Porque este es bien sinvergüenza para hablar con quien estuvo Es verdura A veces uno es mejor que darse callado Y no por darle la razón al otro Sino porque a veces es mejor Si ya no tienes nada bueno que decir Cerrar el hocico ¿Sí o no, amigo el moreno? Sí, pero Me está escribiendo un amigo, Marco Dice que tú eres un afgano Un perro afgano Esos que traga un montón Qué bonitos son los perros afganos Por acá dice Soy perro Pero perro fiel Jorge Díaz Ajá, ahí está Perro fiel Un beso para ti, Jorge Oye, pero todas coinciden aquí en las redes sociales Las chicas al menos Que la versión que dio Es por presión de su esposa Eso es ¿No? Pero escúchame Yo realmente con las declaraciones que tenía Rosa anteriormente Yo pensé que ella pudo haber sido más inteligente Para, aunque sea, orientar a Paolo Porque todo lo que ha dicho ha sido peor O sea, si es que en algún momento Si su fin era que quede bien Para que luego lo perdonen y los aplaudan Quedó todo lo contrario Porque ahora, si es que ella lo perdona Va a quedar peor O sea, la van a pisar más que ellos, Mary A ver Otro, otro mensaje por aquí Mensaje de audio Ahí va Hola, Radio Caribeña Muy buenos días Saludos desde Chile Chile Yo le creíba el caballito ¿Cómo no creerle? Me ha pasado Cuántas veces que me han hecho lo mismo A mí de ese tipo de agujerías Y mi mujer no me cree Que a veces a los hombres nos hacen eso Un saludo para Rosanita Un beso para ti, perrito Perrito fiel Pero como dicen, ¿no? Como decían las abuelas antes Se juntó la necesidad y el hambre El hambre y la necesidad Uno se busca al que necesite en el momento Y bueno, en ese momento quería pasarla bien Y ahí está el caballito para entretener, ¿no? Cuando tú vas al carrusel ¿Con qué te entretienes? ¿Un caballito, sí o no? Con el chancho Con el chancho Con el chancho, ¿yo? Porque claro, el caballito todo el mundo se lo monta Yo prefiero un chanchito Gordito Agarradito Suficiente Para comer y para llevar Vamos Otro audio por aquí Ahí va Buenos días, muchachos Buenos días, buenos días Le saluda José Trujillo de San Juan de Miraflores ¿Qué tal, Marquito? Buenos días Rosa Nacha Oye, cabecebuzo de Moreno Sí, mira En verdad, este tipo no sabe qué hablar Como dice Acosta Tiene una pistola Que es la mujer que le está diciendo Habla, habla O sea Si el tipo la sacó a la vuelta Ya sabe lo que ha hecho, ¿no? Y en verdad el tipo se enamoró O sea, hay que hablar las cosas como son Claro Igualito Hoy sale a la luz Pero Y mañana igualito va a seguir ese tipo Así que No pasa nada José, ¿está diciendo que no cambia? No, no cambian Suamente descansan Pero acá hay un punto Que justo que acabo de poder analizar Hay la probabilidad de que de repente también Rosa haya hecho De que Paolo salga, ¿no? A declarar todo esto Porque qué raro que cuando Josmery lo iba a hacer Y se tiró para atrás Ella dijo Bueno, ella no va a salir Creo que salgas tú Y quizás con el fin De saber más cosas Claro Y puede que así ella Depende de lo que diga Josmery Ella tome su decisión Va a decir Ah, mira Tú me mentiste por eso Seguiste mintiendo Tuviste la oportunidad de declarármelo Y me lo negaste Y acá Josmery Lo está confirmando Puede ser Y si es así Es una mujer muy inteligente Si es así Pues qué chévere Porque no ha caído tan fácilmente En las mentiras del cabellito ¿No? Lo está haciendo sufrir Lo está haciendo ahí todavía Ahora las chicas dicen ¿Qué tal el estómago? Yomelia ¿Cómo es posible? Pablo Hurtado Bueno, de ambas No de ambas La verdad ¿Por qué miras a Pablo Hurtado? Mírate a Piero Quispe Que está saliendo Y Piero ahorita lo compran Ahorita se lo llevan ya Agárrenlo a Piero Por favor a su enamorada Cuídalo, cuídalo Cuídalo bastante Porque Piero No, usted salió ayer en el periódico Salió con su enamorada Diciendo que ya llevaban tiempo Como quien diciendo acá Oye, acá él tiene flaca Por si acaso Así que cuidadito Marcando territorio Marcando territorio Marcando territorio Eso mismo Ella sabía que era Él dice, ¿no? Ella sabía que yo era casado Oye, ¿y tú no sabías Que eras casado? ¿Tú no recordaste Que eras casado? Creo que él se olvidó De ese pequeño ¿Para qué se casan Si después tienen problemas? Por favor ¿Por qué no son almas libres Como Marco? No, no, no Como yo, como yo Como la Roxana Ella no puede Contra su genio Contra su naturaleza Indomable Ella le gusta probar de todo Por eso se quedó sola Yo soy selectiva No me meto con cualquiera Solo con los que yo quiera Ay, no me tengo Ya Sigamos No hay más respuestas Acá estamos Acá estamos Dice que estaba celebrando 10 años de casado Y así lo celebras Maldito vaso Desgraciado Todos son perros Saludos para todos Los perros hermosos Que hay De verdad Para mi perro boxer Lo tengo sucio Lo voy a lavar Me he dado cuenta Que en este podcast Han comentado más mujeres Bastante Bastante damas Me encanta chicas Voy a prometo que Desde mañana Vamos a sacar post Para ustedes también Ok Para interactuar Que dice por ahí A ver Dicen todos que si Que es un perro infiel Otros dicen que Es manotazos de ahogado Dicen por ahí Que no sabe lo que habla Tampoco Todo solo para quedar bien Solamente porque Quiere el perdón De su esposa Pero a quien le pasa Ahora Roxana Yo no estoy de acuerdo Que le digan Los perros infieles Que son perros Y los perros No son infieles Los perros son los animales Más leales A tu perro La raza que sea Sea de calle Adoptado De raza Con pedigrilla El perro está a tu lado No se va Si pero viene Mi vecino Con un trozo de carne Más grande ¿Tú crees que mi perro Se va a quedar conmigo? Ay eso es otra cosa Ya pe Miguel Ah bueno Que también Tiene relaciones En cualquier lugar También Imagínate Ahora dicen Donde le viene la gana Ahora muchachos Dicen que cuando uno se enamora Tienes que tener Ama a tu pareja Como amas un gato Con su locura Con su independencia Con su libertad Con su forma de mirarte Ama a tu pareja Como amas un gato ¿Cómo es el gato? Libre Déjalo libre Con su ronroneo David Bueno es verdad Si por ejemplo Yo soy de ese tipo de amor Amor libre En mi libertad Yo te voy a respetar Tú deme mi espacio Con tu libertad Tú me vas a respetar a mí Pero si me vas a sofocar Me vuelve conmigo No me duele ¿Qué más dice la gente por ahí? Por favor A ver Otro audio por aquí Vamos Dale Habla A ver No quiere hablar Mira mira Pero las chicas Lo están bajando El caballito aquí En el Facebook Wow dice Se pasó Claro Si está la esposa delante Tiene que hablar Lo que ella quiere Simplemente es un cobarde La chica Ay Dios mío Claro dice Que hasta para ser tramposa Hay que tener códigos ¿No? Su mujer le hizo el discurso Qué pena caballito Toda la chica Dios mío Poco hombre Ni para trampear Sirven los hombres No pero escúchame Hay que admitir Que hay personas Que sí tienen talento Para trampear Como también hay personas Como Pablo Que no saben Yo conozco hombres Que son pero Fríos Es verdad Hay una relación Que es un frío Oye ¿Sabes qué son? Mira salen de la situación Llegan a su casa Y le dicen Mi amor Un tráfico terrible No sabes Tuve que pelearme Con el tráfico Con la La Mira se me bajó la llanta Pero de verdad No se le bajó la llanta Y si quieren Vamos a ver el carro No mi amor Tengo que hacer cosas Acá en la casa Vamos a ver el carro Para que vean la llanta Así son Pero son Frozen Gélidos Yo por ejemplo La que yo he explicado Es tipo cuando me han querido A mí revisar el celular Es como que Ya pero dame tu celular ¿Estás dudando de mí? No Yo simplemente le digo Toma Ahí está Chequéalo Revisa todo lo que tú quieras Es más Revisa Whatsapp Revisa Instagram Los ocultos Pero tú los vas a revisar Pero si tú los vas a revisar Te olvidas de mía Porque al hacer eso Estás cruzando la línea De la confianza Por ende tú no confías en mí Por ende tú y yo No tenemos que estar juntos Agarro mi celular Y me voy Y ya no me revisan nadie Qué buena salida Qué buena salida Escúchame Sí, por supuesto Tú tienes que Sueltarme la soda Y cuando ves que te borcas Lo sueltas y te vas ¿Por qué vas? Pero eso fue tu pasado Porque ahora yo me porto bonito Eso Así que Síganme para más tips Regresamos ahorita aquí En el Super Show de la Caribeña Si suena Si suena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!